Fue una muy buena reunión porque nos permitió restablecer el diálogo y esto es importante. Quedamos en volvernos a reunir antes de que yo concluya. Hice el compromiso, me lo plantearon, de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y en conocer la verdad, que yo les ayudara a establecer comunicación con la próxima presidenta y dije que sí, pero que yo todavía tenía confianza que en estos meses que me faltan íbamos a avanzar, porque estábamos trabajando bastante y se ha avanzado, pero que en caso de no tener los resultados, que nosotros íbamos a ponerlos en comunicación y que posiblemente hiciéramos una reunión conjunta con ellos, con los padres, en la que participara tenía yo que consultarle, yo creo que no habría problema, la presidenta electa para darle continuidad, pero que bajo ninguna circunstancia se iba a cerrar el caso, que no se iba a dar carpetazo, por muchas razones y además porque se trata de la memoria histórica, que tiene que ser un expediente abierto.